Saludos desde InfoCuba, bienvenidos a una nueva edición de noticias. Prensa oficialista carga contra Amelia Calzadilla es un ejemplo de manual de lo que se llama gestión de la irritación. Cuba Debate no es el único medio oficialista en iniciar una campaña de descrédito contra la mujer. En redes sociales, perfiles falsos, presuntamente manejados por subordinados del régimen, han intentado desprestigiar a la joven, cuestionando su modo de vida y hasta revelando información que solo podrían ofrecer instituciones estatales como Etexa o el Banco Central de Cuba. El exespía cubano Gerardo Hernández Nordelo, actual coordinador de los Comités de Defensa de la Revolución, dijo que quería convertir a esa organización en la mayor red social del país. De acuerdo con un reporte del periódico oficialista Scambray, el representante del régimen visitó varios asentamientos en Santiespíritu para dialogar con los vecinos en el encuentro reconocido que los CDR no cuentan con el apoyo del cubano de a pie y que han perdido protagonismo en los barrios. Partido Comunista se desinfla en Ciego de Ávila, decrece la militancia en cinco municipios. La prensa oficialista no especificó cuáles son los territorios con más déficit de miembros del PCC, aunque se explicó que existen en Ciego de Ávila La empresa a la que deben vender sus producciones no puede pagarles la MLC de bonificación porque es incapaz de generarla. El mensaje desesperado que lanzó Amelia Calzadilla Hernández apelando a las madres cubanas y el pueblo cubano en general a denunciar las precariedades en que están viviendo la mayoría de los cubanos ha tenido respuesta en el testimonio de numerosas madres y padres cubanos en la isla. Las etiquetas Todos Somos Amelia Madres Guerreras han multiplicado el mensaje de Calzadilla Hernández y han sacado a la luz otros relatos desgarradores sobre la pobreza, la angustia y la impotencia de muchos padres cubanos al verse imposibilitados de ofrecer lo más mínimo a sus hijos y de no recibir ningún tipo de respuesta de las autoridades a pesar de múltiples pedidos de ayuda. Bloquean cuenta de Facebook de Amelia Calzadilla, la madre que cantó las 40 al régimen. También fue hackeada su cuenta de WhatsApp, según la periodista de radio y televisión Martí Karen Caballero, prima hermana del esposo de Calzadilla. El Parlamento del País Vasco en España aprobó una resolución contra la represión en Cuba que exige el escrupuloso reporte a los derechos humanos y poner en libertad a todos los prisioneros políticos. La Cámara pidió a La Habana dar paso firmes y decididos en apertura democrática y económica. Continúa ola represiva contra opositores en Cuba. Santiago Torres, miembro del movimiento Legión Manvisa, fue detenido a golpes en su casa y trasladado a la estación de policía de Alquizar este pasado viernes 10 de junio.